Desde este nuevo curso Los Llévenes ya cuenta con Escuela Municipal de Idiomas. Es la primera vez que ésta llega a la localidad, ya que aunque la iniciativa estaba en mente, no había podido llevarse a cabo antes por la situación económica. Es una necesidad que ya cuando entramos a formar parte del Gobierno Municipal, vimos que era perentoria, porque se necesitaba esta Escuela Municipal de Idiomas. Y el año pasado ya fue muy precipitado el poder acometer este proyecto y lo hemos hecho en esta legislatura. Se imparten dos horas por cada grupo en horario de mañana y de tarde y por un precio de 25 euros mensuales. De momento, el único idioma que se enseña es el inglés, aunque no descartan ampliar la oferta en los próximos años. En la escuela se usa un sistema de niveles para reubicar a los alumnos. Tenemos un sistema de niveles establecido en el cual, por ejemplo, tenemos alumnos mini de 3 a 5 años, alumnos junior hasta 12 años, adolescentes que son los teen hasta 18 y ya formación para adultos sin ningún límite de edad. Con 250 personas apuntadas, la escuela ha resultado ser un éxito. La metodología que utiliza es propia. Se basa en la inmersión total en inglés, las clases se dan íntegramente en inglés, una vez que el alumno traspasa a la puerta del aula todo lo que se habla es en inglés y hace que el alumno aprenda a escuchar y aprenda a comunicarse en inglés desde el primer momento. Con esta escuela, los llevenosos ya no tendrán excusa para aprender la lengua inglesa en su propio pueblo sin necesidad de desplazarse a otros ni de pagar clases particulares. Gracias. Gracias.